Buenas noches a todos y a todas. Voy a omitir un poquito el protocolo y voy a exaltar a estas mujeres que hoy nos acompañan y a quienes hoy vamos a entregar la medalla al mérito de Orarán. A mi esposo Braulio Espinosa Márquez, quien me ha permitido caminar a su lado, nunca detrás de él durante estos 20 años. Les puedo asegurar hoy que en mi hogar tenemos equidad, hasta en nuestras mascotas. Cuatro gatos, uno para cada uno. Hoy es un día muy especial para las mujeres envigadeñas. El día de ayer celebramos 113 años del natalicio de nuestra maestra María Débora Arango Pérez. Y qué mejor manera de enaltercer su delegado que entregando la distinción medalla al mérito femenino, Débora Arango, en sus siete categorías. Ámbito social, político, económico, cultural, recreación y deporte, científico y finalmente ámbito ambiental y ecológico. Agradezco a todas nuestras mujeres jurados, quienes trabajaron arduamente en la selección de las mujeres que hoy recibirán tan anhelada distinción. Felicidades a las ganadoras y también a todas las mujeres envigadeñas que fueron postuladas. Se lo merece. Desde Envigado nos unimos a la organización ONU Mujeres en la reflexión sobre el tema para el Día Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo de 2021, que será Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. El tema celebra los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, está en consonancia con el tema prioritario del 65º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Y con la emblemática campaña Generación Igualdad, que exige el derecho de las mujeres a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida, la igual remuneración, la distribución equitativa de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados. En fin, de todas las formas de violencia de las mujeres y las niñas y unos servicios de atención de la salud que den respuesta a sus necesidades. Hoy, como mujer, madre de familia, hermana, hija, gestora social, agradezco nacer en Colombia, pero sobre todo ser mujer y tener libertad de elegir quién soy y hasta dónde quiero llegar. Deseo desde lo más profundo de mi corazón, esa misma libertad para todas las mujeres envigadeñas, antioqueñas y colombianas. Asimismo, agradezco a las mujeres que han dado luz a mi vida. A mi madre, Luz Dari Quiroga Henao, que en paz descanse, quien con su alegría contagiaba nuestros corazones. A mi abuela Isaura Henao, quien aún vive 94 años. Su dulzura y lucidez nos impacta diariamente. A mi suegra, Eunice Márquez quien se encuentra presente el día de hoy y es un ángel en la tierra para toda nuestra familia. A Berta Inés Mejía de Serna, quien ha entregado su vida a la ayuda de los envigadeños y a quien cariñosamente llamamos la Dama de Hierro. Gracias, doña Berta Inés, por sus enseñanzas. Y en especial a mi hija Sofía Espinosa Sierra, quien me enseñó el valor del amor desinteresado y me alienta a seguir luchando por las mujeres todos los días. Para despedirme, quiero felicitar a las niñas y adolescentes, quienes serán el futuro de nuestro municipio y que hoy, desde la estrategia Sumemos Familias, también tienen su espacio. Las alentamos a que sigan sus sueños y protejan sus derechos. Un abrazo a todos y todas. Erika Sierra Quiroga, gestora social.